Hemos echado la última cucharadita de infusión de pieles en el salsifí. Ya tenemos el salsifí dorado con un color uniforme perfecto. Le puse una puntita de sal también para compensar. Voy a parar el fuego, voy a coger el plato y vamos a emplatar. Tenemos el hinojo, fijaros el hinojo, está perfecto. Lo único que voy a hacer es cortarlo un poco al sbiage. Limpio, corte limpio para que hayan dos trozos. Vamos a poner. La salsa menier en el centro del plato. Un poquito, es fruto seco, es potente, no hace falta exagerar. Ponemos ahí. Cogemos nuestro salsifí. Brillante y bonito. Cogemos el hinojo. Es mantequilla pura. Lo ponemos en helado. Vamos a coger unas avellanas. Vamos a coger del hinojo unos brotes. Le vamos a poner un poquito de sal gruesa. En el hinojo sobre todo. Le falta un toque de pimienta al salsifís. Y por último, una gotita de aceite de oliva. Y aquí os dejo este plato de salsifís con bulbo de hinojo, raíces y bulbo. Una menier de avellanas con cítricos y avellanas tostadas. Disfrutadlo. ¡Gracias! ¡Gracias!